Te fuiste como el viento Todo llevaste contigo Pero no te sigo Puedo ser feliz Nada, nada me dijiste Y sin despedirte Te fuiste como el viento Todo llevaste contigo Pero no te sigo Puedo ser feliz Tú llegaste como un vendaval En una tarde cuando el sol Ya declinaba en mi vida Tu juventud me dio la fe Te había perdido Fuiste la luz que iluminó Mi negro destino ¿Qué voy a hacer si tu cariño no encontró Aquel amor pleno de paz Aquel amor pleno de olvido Ahora te vas, te vas buscando abrigo Sin encontrar la paz Que va conmigo Ahora te vas, te vas buscando abrigo Y sin encontrar la paz Que va conmigo Que va conmigo Que va conmigo Y sin encontrar la paz No sé, no sé, no sé 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 Y sin despedirte, te fuiste como el viento, todo llevaste contigo, pero no te sigo, no puedo ser feliz. Nada, nada me dijiste, y sin despedirte, te fuiste como el viento, todo llevaste contigo, pero no te sigo, no puedo ser feliz. Feliz, tú llegaste como un vendamar, en una tarde cuando el sol ya declinaba en mi vida, tu juventud me dio la fe que había perdido, fuiste la luz que iluminó mi negro destino. ¿Qué voy a hacer si tu cariño no encontró aquel amor pleno de paz, aquel amor pleno de olvido? Ahora te vas, te vas buscando abrigo, sin encontrar la paz, ¿qué va conmigo? Ahora te vas, te vas buscando abrigo, sin encontrar la paz, ¿qué va conmigo? ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!